Gracias, le recuerdo que estamos platicando con el diputado Mauricio Tave, del Partido de Acción Nacional, es el jefe del grupo parlamentario aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado Tave, es el tema que preocupa a millones de capitalinos, ya lo dijiste hace un momento en el... ¿Cómo vamos a reaccionarle con el Congreso de la Ciudad de México? Bien, nosotros hemos hecho un llamado al gobierno a que eche la casa por la ventana, que utilice el gasto público para evitar que se caiga la economía, se caiga el consumo, y también para apoyar a la economía familiar. Hoy, con la emergencia sanitaria, mucha gente se ha quedado sin empleo y mucha gente se ha quedado también sin ingresos. Hay mucha gente que vive al día, que no hay manera de que obtenga ingresos para poder satisfacer las necesidades familiares. Aquí el gobierno no puede regatear. Ahora, ¿qué hay con este asunto de Congreso Básico Universal, que ya fue un momento en el que la Ciudad de México está impulsando? Bueno, en la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó en 2017, se establece el derecho al mínimo vital. No es una opción, es una obligación del gobierno garantizarlo. Y ese mínimo vital no se ha implementado. Lo único que estamos proponiendo es que, en este momento, el gobierno ponga manos a la obra y garantice ese derecho al mínimo vital, que consiste en la transferencia de recursos de manera directa a las personas y, sobre todo, a los más pobres, para evitar que mueran de hambre o que otros se vuelvan más pobres. En principio está concebido como un derecho universal y así está planteado. Pero a quien le sirve más es a quienes más lo necesitan. Por ahí hay un debate de que quienes no lo necesitan, ¿por qué habría de dárselo? Pero quienes no lo necesitan lo terminan pagando en impuestos. Entonces, aparentemente reciben un subsidio, pero terminan pagando más impuestos y el saldo termina siendo positivo para la ciudad y para quienes menos tienen. Diputado Otave, cuando usted dice echar la casa por la ventana, le propone al gobierno que eche la casa por la ventana, ¿está hablando de endeudar y demás para sacar el flote a la ventana? Mira, el gobierno debe adelantar su calendario de ejecución del gasto público y, si es necesario conseguir financiamiento, lo debe hacer. Debe tener dos objetivos el gobierno. Uno, evitar la pérdida de empleos, porque eso sería insalvable. Un peso que hoy se invierta en subsidiar a las empresas para que no se pierdan empleos, van a ser muchos pesos ahorrados en subsidios a desempleados y en política social para combatir pobreza. Y, además, si se evita la pérdida de empleos y el cierre de empresas, el gobierno va a tener más recaudación y con eso va a poder tener más recursos para política social. Lo que no va a poder hacer es tener política social con empresas quebradas y con una economía por los suelos. El segundo tema, que también es importante, es cuidar la economía familiar y apoyar a quienes hoy día no tienen ingresos y que no tienen otra opción para poder salir adelante. Van a cerrar miles de empresas, de hecho están cerrando ya millones de empleos perdidos. ¿Qué van a hacer en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México y el gobierno? Mira, el gobierno se ha ido por su ruta solo, sin voltear a ver al Congreso y sin pedir ninguna opinión del Congreso, al margen del Congreso. Nosotros hemos insistido en que se tiene que reorganizar el presupuesto y definir nuevas prioridades de gasto público que implique cuidar que no se pierdan empleos, ¿cómo? A través de programas de subsidios a las empresas que se comprometan a mantener la nómina. Porque en el dilema que tiene un empresario entre pagarle impuestos al gobierno y pagarle a sus trabajadores, la prioridad debiera ser pagar a los trabajadores y que no se caiga la economía. Y para eso, para poder sostener eso, seguramente el gobierno va a necesitar fuentes de financiamiento. Pero esa deuda, ese financiamiento que hoy ocupa, le va a permitir que el día de mañana le cueste menos. El subsidio tiene un valor en el tiempo. Si se hace tarde ya, te va a salir más caro. Y eso le ha pasado al gobierno de la ciudad, al gobierno federal, hacen las cosas tarde y luego nos termina costando más caro el equipo, los ventiladores y todo lo que compran cuando ya el mercado está hecho un desastre. Diputado Tave, el Partido Acción Nacional tiene distintos gobiernos estatales y municipales y tiene buenos espacios en algunos congresos. ¿Van a trabajar juntamente para atender toda la problemática derivada de esto? Mira, los gobiernos del PAN, los gobiernos estatales, yo hice una revisión de qué políticas se aplicaron y se han comprometido a apoyar a las empresas para que no despidan trabajadores. Todos los gobiernos han tenido programas de apoyo a las empresas para ya sea diferir o condonar el impuesto sobre nómina. Eso es importante. Los empresarios con los que nos hemos reunido de cámaras, pequeños, medianos, chiquitos, micros, nos dicen no nos regalen el impuesto, nada más denos chance de diferir porque ahorita si tengo que pagar la nómina y no tengo ingresos, ¿cómo le hago para poder cumplir con mis obligaciones? Y esto es importante porque muestra una línea política en donde vemos desde el PAN el trabajo como una actividad esencial y la empresa, muy ligada al trabajo, no están peleadas. El problema es que los amigos de Morena ven al empresario como un enemigo en esta visión maniquea, en esta visión de los buenos y malos que el presidente ha construido y no se da cuenta que cuando una empresa cierra la tragedia no solamente es para el empresario sino para toda la gente, todas las personas y todas las familias que pierden su empleo porque cerró la empresa. Muy bien, pues si nos terminó el tiempo, le agradezco el aprecio. No, hombre. Seguimos.